... Señora Vizelrectora de Formación Universitaria, señor Doctor Terea, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, señor Doctor Aérez, director de aseguramiento de la cavidad, doctora ya la dirección del MEO. Celebramos hoy una actividad denominada Día del Conocimiento que se inició en 1997, un año después de que la Academia de Educación Autorizada de Rusia no confiriera el título de estrella académica del mundo. Por razón de la implantación del método educativo de la Universidad del México. Y además, que nos hiciera profesor de la Universidad Externado de Humanidades de Moscú. Como consecuencia de esta actividad realizada durante los últimos nueve años, en el... donde reunimos las biografías y esas mismas que ustedes se están colocando ahí, se noturaron, se analizaron y se sacaron a aquellas personas que considerábamos sábios. Tuvo mucha lucha, porque el colombiano no tiene muy claro que es un sábio. Siempre se imagina que es un señor viejito, de gafas, de pelo blanco, achacoso y a jorobado, doblado, que tiene que estar detrás de un microscopio. Si no está detrás de un microscopio, no es científico, no es sábio. Y empezamos a llevarnos una gran cantidad de sorpresas. Y se sacó el movimiento colombiano, en donde, por ejemplo, lo primero que tuvimos que luchar fue para que los colombianos entendieran que los políticos de sábios no tienen nada. muy escasos científicos sociales, se pueden calificar de los políticos colombianos, casi unos cuatro o cinco, exceptuando a Bolívar, el que lo consideramos colombiano, y a Santander, que serían Rafa y Núñez, López Pumadeo, a los líderes al respecto, a los líderes a la mano, y para de contar. Yo tengo aquí un director político que es. En la revista Guadalajurco, el año pasado, se publicó un artículo titulado País de Cáfras. Es lo que decía, hasta en el año de 1948, el doctor Daniel Chandía, quien había sido encargado de la presidencia de la República, le dijeron que qué opinaba de Colombia, dijo, es un país de Cáfras. Para los que no se acuerden, que son los Cáfras, los Cáfras eran considerados un pueblo, era un pueblo aborígeno, en África, considerado el pueblo más degradado del mundo. Y este señor, presidente de la República, él no es un país de Cáfras. Y la gente se rió, y le pareció tan simpático y tan inteligente, que es el doctor Daniel Chandía, político, conversado, muy erudito, incapaz de escribir en todos los libros. Algunos años después le dijeron, que si no me daba vergüenza, haberle dicho a los colombianos que eran los Cáfras, si no se arrepentía, dijo, sí, me arrepiento, me pido disculpas a los Cáfras. A raíz de esto, que tú lees este artículo, país de Cáfras, me hago la pregunta. Se dice que las naciones, como los hombres, marchan indefectiblemente por un camino trazado, y que es en vano la lucha contra el destino. Otros opinan que no existe ese fiat voluntas, o la predeterminación. que Dios jamás dispone el fatalismo como una vida, como una vía, sino que por el contrario, nos dota de razón, y de libre albedrío, para que seamos hechuga de nuestras propias manos. Hay pueblos, hay pueblos que se inclinan por el amor o por el odio. Hay pueblos que prefieren la paz a la guerra. Hay pueblos que crean por rezo, o destruyen lo que tienen. Colombia es un país que se debate desde su cuna, entre estos extremos. Compuesta por muchas regiones, siempre aisladas, que se desconocían entre sí, fueron armando falsos arquetipos por el resto de sus conciudadanos. El costeño flojo, el bolacense chuchero, el pasturso bruto, el santandereano bravo, el caucano intelectual, el país industrioso, el polinense musical, y el llanero libertario. Tan equivocada concepción, se repite en todos los descansos que los saldos sociales se ven en su cuerpo. En alguna ocasión, recorriendo la Catedral de Sevilla, entre sus naves, me topé con el insignio escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien era soportado por una persona a cada uno de sus lados. Emocionado, me acerqué a saludarlo y después de una breve presentación me dijo ¿Y de dónde es usted? ¿Y de dónde es usted? Caño la respuesta a la altura y no en la literatura le contesté de la tierra que Rubén Darío calificó de poetas y de ondas. Así me interrumpió de Colombia, ni lo uno ni lo otro. Esa mermoleora apreciación me hizo pensar en cuántos mitos quiere reflejarse el colombiano. Por allá en 1959 llegaron a estudiar al Colegio Carlos Arturo Torres en Santa Rosa de Vicendo, en Boyacá. Dos costeños de Montería, Ramiro Salazar y Diego Elomotín. Pobres, siempre se les veían juntos, moblegados por el clima del páramo, soportando su vao sobre sus abocadas manos, tratando el de abajo y temperaturas corporales. La mayoría de los coterráneos los señalaban asombrados que si era la primera vez que veían gente de raza negra. En los recreos, los más pequeños, se untaban saliva en los dedos índice y intermedio y raudos se los pasaban por los brazos o la cara hasta la salida de Mojía, quienes se vaciaban con ese extraño comportamiento. Pues bien, los niños lo único que querían era deserciorarse que no les tenían, que no eran pintados. Bogotá, hacia 1960, comienza a ser la ciudad forjadora de la Nueva Colombia, el crisol de una nueva raza. Gente de todos los departamentos se migra hacia Bogotá, a la sazón, la única ciudad colombiana que contaba con todos los servicios públicos, agua, corriente y caliente, alcantarillado no desbordable, luz eléctrica a las 24 horas del día, escuelas, universidades, el mejor servicio médico y el único que hasta tenemos los públicos de buena calle. En Bogotá no vestía elegante, si ser elegante es estar siempre de traje oscuro, tenía un agradable acento, saludaba cuantas veces se le encontrara, no refugiaba a los inmigrantes, pero eso sí se sentía muy superior a él, gente decente de tierra caliente, ala, y soltaba una cuantosita desde nosotros. Aquí se forma una cultura a los que sí les cabía por fin la frase de un gran político con Jorgerías de Gaitán, el pueblo que querió la circunigencia. Bogotá no es incapaz de dirigir a sus paisanos los choferes de taxi que le obligaron a renunciar cuando no quisieron aceptar la imposición del uniforme para manejar sus vehículos públicos. En este acto se simboliza la fracción entre el pueblo y sus gobernantes. El pueblo que se niega a aceptar una orden que le ayudará en su presentación personal, que le agradará a sus usuarios y que le llevará la condición social, salarial y muy posiblemente su estatus social. El gobernante que conoce la necesidad y sabe cómo debería pero que quiere imponer su voluntad sin consultarla a dialogar con los beneficiarios. La división que desde siempre se ha mantenido en Colombia con la variante que desde 1960 hacia acá se entiende aceptada y se haya editorial favorable en el diario del tiempo o repeticiones en las emisiones de Caracol y RCE. A partir de 2010 las redes sociales por Internet están reemplazando a estos editorialistas. Hasta 1980 Colombia fue un país más o menos parejo. La música nacional era la rima, la ideología política era liberal o conservadora. Los platos típicos eran el único manjar, un industrio inteligente, un fuerte atraso tecnológico, carencia de asistencia médica, poca educación, reducción, día a día, torcidas días en cantidad y cabelada a espaldas del mar, ensimismados en nuestro ungrigo con un falso nacionalismo, nacionalismo de papa criollo. Pues mientras las nacionales destruyen el país y acaban con el medio ambiente, repetimos casi regurgitando y con gran orgullo la comida colombiana es la mejor del mundo. después de 450 años de no lograr la cuestión agrarla a pesar de haber hecho el intento con López Comarejo y con Irán Recep se sigue diciendo que la producción es el campo. Todo debido a que el Estado colombiano no existe. Existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El primero conformado por los políticos, el presidente, los ministros, los gobernadores y los alcaldes que gobiernan no por razones de Estado sino por afirmaciones personales. El judicial compuesto por políticos, magistrados y jueces que imparten justicia lenta y desproporcionada según el grado de amnistismo, de influencia o de dinero que se acepte. A los amigos la norma los favorece, a los enemigos las leyes los perjudican y a los indiferentes la legislación vigente, dicen los españoles que las claves somos de deber. El poder legislativo conformado por los políticos, casta desgastada que no ha sabido cuidar su propia de la edad. Todos ellos, los poderes manejados por el ejecutivo, pues este es el que recauda el dinero y lo distribuye. Sería injusto afirmar que estas características son exclusivamente colombianas, no, a ser regadas por todo el planeta, como también lo sería negar que hemos tenido grandes estadistas jueces probos y documentados de miradores que no son la norma. Carente pues el nacional nuestro de un estado que le haga sentir orgullo, es decir, el señal de rutas y derroteros de grandeza se conforma con frecuente y escolar manifestaciones de sus desdichas a través de paros o plantones que significan entrecer las actividades internacionales lo suficientemente fuertes para que sean registrados por los medios de comunicación y de esa manera merecer la atención de los poderes públicos. atención que de ninguna manera significa la solución sino una continua adratación. En el extranjero el colombiano es un ciudadano ejemplar, respeta las colas de inmigración, le sonría al policía, no cruza un semáforo en rojo, paga cumplidamente sus impuestos, no arroja papeles a las calles y poco un telecomercado y cuando está hablando el rector el decano y el del gran mercado lo oye. Aquí dentro de la patria sabemos que en la cola siempre se tiene un amigo esperando en los pueblos en los puestos delanteros. Al policía le discuten, le alega y le manotea que no respeta señal alguna que vale y en un impuesto pues cree íntimamente que cada peso que paga es otro peso más para los bolsillos de los millonarios públicos. Se sucian las calles, destruye cuanto bien el público puede y el más honesto se come una uva a botadillas en el supermercado. ¿Por qué? Pues porque sabe que en Colombia la vigilancia es poca, que si se le vigila el vigilante es cómplice, y si no lo es no existe sanción. Si hay sanciones negociables y si no hay cómo negociarlas hay cómo evadirla. Puede ser que esto no sea la totalidad pero así se reforga. La falta de seguridad jurídica la refleja con amargo humor. Los delitos de la justicia dice socarronamente si lo comenten de magistrados para abajo es prevaricato y es de magistrados para arriba es cambio de doctrina. En primer lugar no existe un pueblo colombiano. Hay muchos pueblos colombianos. Jamás ha habido en su historia un levantamiento nacional. Han existido pequeñas llamas que se extienden por la nación hasta lograr una relativa representación que viviciosa y violentamente logren ponerse voluntad voluntad que se desbarata a la hora de ser aplicada pues carece de un plan. Su merced les decíamos los judío yacenses exclusivamente a nuestros padres. Se extendería a los abuelos a la esposa después a los vecinos y a las heridas y por último a cualquiera a que queramos mostrarles su misión. al extranjero le causa clase al nacional signo de respeto. Doctor es otra palabreja que la colocamos con enorme facilidad. Doctor se decía en Antigua Roma los maestros de los gladiadores. En la Edad Media los rescataron para sí los profesores universitarios. Luego se utilizó para los graduados en teología, leyes y leyes. Los anglosajones los escalafonaron y sería el título para los exclusivos de médicos con despistas y los de seminarios. Pero la palabra de la Edad Media es un punto de gran respeto lo que le parecía a los demás escuelas que sería el propio Ejalo para todos los de la salud. Así que crearon aquí el filósofo de pronto. Doctor filosofado que al resto del mundo nada lo dice así que se viene utilizando el doctor. pero al colombiano se le da la mano saluda con este título a cualquiera que use corbata o que tenga un buen semblante o usted tiene alguna autoridad. Los abogados le dicen doctor a su portero olvidado. Pero lo grave no es el uso de la palabra sino que no recibirlo es trato que causa molestia. Conozco más bien extranjero que al recibir esta tuniza por manera del colombiano dice dígase mi burgueraco el colombiano es muy fino en su trato busca la palabrita y ya la hemos exportado a Latinoamérica al extremo que el mexicano hincha más el texto como le dice el doctor que cuando lo repite dice el señor regálenme un café regálenme una fuerza regálenme su firma el regalado es la nueva manera de trato servir muestra de la baja autoestima de la clase media y baja agobiada más de favor ajena que por su propia fuerza no quiero enredarme con el uso de usted que incluye voz en nuestro trato pero raro muy raro el colombiano que usa la formulación adecuada cuando se sale de usted por eso los paisanos de Huayacá cuando le dicen les cutean con el ¿cómo estás? responden con ignorancia bien y qué tal quinto gran voz el colombiano no crea una justicia pues no existe y la caja es episodica y excepcional los representantes de la ley son los policías porque en ese poco respeto pues los considera más aliados de los mandantes que la gente honesta la demora de los jueces y magistrados en fallar hace que la gente siente esa actuación como un punilar o una nueva confabulación el demandante sabe que no se fallará en un cuerpo de doctrina sin la apreciación personal del juez y el demandado sabe que interponiendo recursos y manejando con la vida el proceso que se puede durar años sabe que los jueces mientras piensan que mientras no haya muerto o preso los delitos del colombiano se cumplen estos comportamientos son los verdaderos causantes del superamento violento del colombiano no es hambre ni la condición social la causa de la violencia es la injusticia y mientras no se corrija seguiremos capeando el vendaval de las masajes los grandes y pequeños robos los milionarios del falco al Estado con el respeto a los hombres del viejo sin embargo dice García Marcos frente a la opresión el saqueo y abandono nuestra respuesta es la vida prueba de ello es la larga lista de científicos nacidos en esta tierra y que aporta valiosas ideas y esplendorosos hechos a la cultura de la humanidad entera ¿sabe usted quien fue la primera mujer periodista de colombia con la soledad a costa de santer autora de más de cuarenta novelas ¿sabe usted que la reacción química que dedico Lleras a costa fue la prepensora para escribir un vacío de manzo? ¿sabe usted que quien descubrió el culturo de carbono y que descubrió que el culturo de carbono es el único disolvente del caos e inventó un reloj universal y además patentó los globos aerostáticos con embultura mecánica metálica abriendo así paso a la construcción de los aviones y que llegó a construir el telescopio más grande del mundo de su época Carlos Albano natural de Popayán ¿sabe usted que un solo colombiano migratorio Andrade de Rueda ha encontrado seis especies nuevas de mariposas en nuestro país? ¿sabe usted que el iris internacional de nombres de plantas fue elaborado por Albaluz Arbeláez Álvarez Natural de Puerto de Río? ¿sabe que en Colombia hay pensadores que se empoderan con Mario Munger entre ellos Rubén Arrila Arrila coautor con Munger de filosofía y sociología? Munger de Don Arrila es natural de San Vicente de Chiquirí ¿sabe usted que el autor de la historia general del Cacotá se llama Penis Arturo Aga de Romeo? ¿sabe usted que el físico e ingeniero eléctrico Carlos Arturo Ávila Bernal es un connotado partícipe mundial de la física que estilla los choques de las partículas en busca de la llamada partícula de Dios? ¿sabe usted que el fundador de la universidad José Díaz de Charas Aguín era natural de Puerto Rico? ¿sabe usted que el primer estudio sobre maderas colombianas lo realizó Francisco Bayón Fernández natural de Bogotá? ¿sabe usted que el ingeniero acrónomo Rodrigo Bernal clasificó científicamente la palma de carla? ¿sabe usted que Lucho Bermúdez fue el primero en descubrir la música del Caribe en el interior del país y creó un nuevo ritmo musical? Lucho Naciones Carmen de Bolívar ¿sabe usted que el primer colombiano José Joaquín Borges en hacer conocer el petróleo por fines industriales murió en la pobreza? ¿sabe usted que el jefista Alfonso Borrero Cabal nacido en Cali acuñó una cátedra a la que llamó universitología? ¿sabe usted que Jorge Eduardo Botero y su grupo de investigación ha logrado identificar más de 450 aves entre migratorias y residentes de la región andina? ¿sabe usted que Luis Eduardo Bravo Caña natural de pasto ha contribuido científicamente al estudio biológico del carcinoma gástrico? ¿sabe usted que el ingeniero mecánico Juan Carlos Griseño Triana realizó el estudio y la viabilidad para usar la viscosidad de la sangre como método de diagnóstico del cáncer y la venceria? ¿sabe usted que el ingeniero agrónomo Álex Bustillo Pardey logró establecer que la broca de café la producía el hongo de Audevia Baciana? ¿sabe usted que Segundo Cabezas era graduado de la Academia Cordón Blech en 1953 y que fue chef en el Hotel Savoy de Londres en el restaurante Maxime de París? ¿sabe usted que el cariño Francisco Javier Caicedo Terrer el desconocido hermano de Martín es reconocido mundialmente por sus contribuciones a la lógica matemática? ¿sabe usted que el neurólogo y psiquiatra bogotano Alfonso Caicedo y los años el creador de la fotografía? ¿sabe usted que el expresidente lo fue por 12 días Salvador Camacho Bordán era un verdadero trabajadista en la publicación moderna? ¿sabe usted que César Carriaz Pesca la ciudad de San Marcos en Chucre ha obtenido ocho patentes a nivel mundial en el desarrollo de técnicas y tecnologías aplicadas a la oftalmología? ¿sabe usted que el médico cogotano cuando Dios Carrasquilla Lerman introdujo el arado de hierro en la agricultura colombiana? ¿sabe usted que Julio Carlos Carlos Sosa era un gran geómetra a la desconocida a nivel mundial no el colombiano? ¿sabe usted que desde 1990 está creado el desconocido en el grupo de la gran literatura? ¿sabe usted que Isabel Castañeda de Bord del Gordo de Ciénaga pero le conocía autoridad mundial en las enfermedades saltadas por hongos y bacterias? ¿sabe usted de gran aporte el campeonés Álvaro Álvarez Mendoza como investigador de las estructuras hispánicas y de los grupos idígenas actuales? ¿sabe usted que París Cierna de Capel es todo un doctor en terapia hipotecásticos ionización biotecnológica aplicada en las deberías Sophie de Europa natural de Isabel López es el fundador de la Universidad de Permag de la Universidad Euro es todo un Gracias.